Entendido, mucho no sé, porque yo como vivo solo me meto adentro, me decido y chao. O sea que se habían convocado y por eso llegan de otros lados. Sí. ¿Hasta qué hora estuvieron? Creo que cuatro y media de la mañana que se armó el desarme general, viste. ¿Qué fue ese desarme? Porque algunos hablan de que hubo hasta un herido. Sí, así me comentaron a medio. Claro, por todo por comentario lo que nos han dicho acá también, un herido de arma blanca. Los vecinos el otro día comentaban, dice sí, parece que le dieron un puntazo a uno en la espalda, lo que sé, de afuera, viste. Yo no lo vi. ¿La policía llegó en algún momento? Parece que sí. ¿A qué hora pudieron dormir ese 25? Yo no dormí. No dormí porque, imagínate, cuatro y media estaba despierta, llegué así hasta las seis, creo que me levanté. ¿Era mucho griterío o música también? No, las dos cosas. Todo. ¿Es la primera vez que se hace...? No, el año pasado, el año pasado pasó lo mismo. Claro. Y me extraño porque acá hay chicos buenos que viven en la cuadra, ¿eh? Pero se ve que se juntarán con otros. Claro, si vienen de todos lados, por eso. Claro, claro.